Música Que tal amigos, reciba un cordial saludo de quienes perfumamos la monarquía musical Y te invitamos a disfrutar de nuestro show este sábado 7 de diciembre a partir de las 21 horas En la parruquia Selva Alegre del Cantón Zaraguro Gracias a los priostes y organizadores con la garantía de Brian Producciones Internacional No faltes, te esperamos